Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos al análisis de este volante Asset Racing McLaren Artura Sport. ¡Empezamos! Lo primero de lo que os debo advertir es que este análisis será única y exclusivamente fuera del simulador y el motivo es que este volante tiene dos versiones, una versión USB que aún no está disponible para esa versión tendremos que esperar un poquito y esta versión, la versión Sport SC que lo que hace es que funcione de forma inalámbrica con las bases SimuCube para la versión con cable que funcionará y será compatible con el resto de bases que no sean SimuCube habrá que esperar todavía algunos meses, pero si queríamos hacer un análisis previo de esta versión pese a que como yo ahora mismo no dispongo de base SimuCube, no pueda montarla en ella Si hablamos de sus características principales encontramos 14 botones retroiluminados y dos Funky Switch, uno a cada lado. Además tenemos las empuñaduras de goma, unas empuñaduras que son lo suficientemente cómodas para ser utilizadas sin guantes, además con esa redondez en la que apoyamos el pulgar hace que no se nos canse la mano y tienen el suficiente grosor para envolver nuestra palma Además por supuesto encontramos en la parte trasera dos levas que como veis funcionan de una manera magnética y con un sonido no demasiado alto pero con un tacto muy seco. Es una pequeña evolución desde las anteriores que tenían ellos ya que el tacto ha cambiado muy poco pero sí que han reducido el ruido lo cual para la gente que corre en sus casas y necesiten hacer poco ruido pues les resultará algo bastante interesante Si hablamos del diámetro del aro son 300 milímetros, un tamaño perfecto tanto para GTs como para usarlo también en fórmulas Por cierto el volante es exactamente igual que el que utiliza el McLaren Artura GT4 así que todos los componentes como veis son muy muy buenos y el tamaño pues es un tamaño buscando la ergonomía en un GT pero ya os digo que igualmente 300 milímetros para fórmulas no es demasiado os vais a sentir muy cómodos y de verdad que creo que es una medida estándar híbrida entre GTs y fórmulas que puede hacernos muy muy cómodo su uso. Por cierto, otro dato, me veréis que pulso la leva derecha porque es la forma de que a mí se me retroiluminen los botones al no tener configurado el volante con la base SimoCube pero todos estos botones y estas luces son 100% configurables y personalizables además tiene compatibilidad con Synhub Ahora que hablamos de la batería, la duración de esta es de entre unas 15 y 30 horas si utilizamos los botones retroiluminados pero nos vamos hasta las casi 800 si lo usamos sin retroiluminación por cierto, una vez de que nos dé el aviso de que no tenemos casi batería, de que hay batería baja tendremos más de 30 horas de uso sin retroiluminación por lo cual nunca os vais a quedar en mitad de una carrera ni en mitad de una Endurance sin batería y sin botones en el volante otra de las cosas que podemos observar a cada lado es que aquí tenemos dos pequeñas pletinas que podríamos quitar para incluir las levas de embrague que podéis encontrar también en su propia web otro detalle es que los botones retroiluminados que comentábamos son intercambiables tenemos un montón de ellos en la caja para cambiarlos ¿queréis que os enseñe cómo se cambian? vamos a ello que es muy sencillo lo primero que debemos hacer es con la llave Tor que nos viene incluida con el volante soltar estos 5 tornillos que veis aquí una vez quitados los 5 tornillos debemos coger una llave Allen que también nos viene incluida para soltar el último tornillo que está en uno de los laterales del Funky Switch este solo debemos aflojarlo un poquito, no debemos quitarlo, simplemente aflojarlo un poquito yo ya lo he hecho previamente por lo cual ya veis que me sale perfectamente y lo tengo en la mano y con esto ya podemos quitar el plástico que recubre los botones y acceder a ellos de forma directa llega el momento de quitar el botón que nosotros queramos y para eso tenemos estas herramientas también incluidas que las mías son de plástico pero en la versión final en la que vosotros los recibiríais serían de aluminio y esto tiene un sistema bastante curioso, si os fijáis en el botón tenemos que hilar muy fino a ver si la cámara nos deja hacerlo tiene unas pequeñas muescas, tiene una pequeña muesca a cada lado del botón, 4 en total y básicamente lo que tienes que hacer es una especie de palanca voy a intentar hacerlo con una mano para ver si os lo puedo mostrar engancho una por aquí, voy a dejar medio enganchada y esta otra con dos manos es más sencillo por supuesto esta otra la colocaríamos por la otra parte del agujerito y simplemente hacer un poco de palanca y he conseguido sacar el botón una herramienta bastante curiosa y que nos permite sacar los botones de forma más sencilla y sobre todo sin dañarlos para colocar el nuevo botón, en mi caso voy a poner un botón con una N, el neutral simplemente lo colocaríamos encima del agujerito donde hemos sacado como veis hay diferentes muescas, así que tenedlo controlado el derecho de ponerlo recto o de la manera que vosotros queráis y simplemente una vez colocado, aprietas hacia abajo, lo empujas para que quede fijado y ya está, ya está el botón perfectamente conectado y funcionando de nuevo, ahora simplemente sería volver a repetir el proceso anterior lo que es básicamente colocar la tapita que hemos visto antes la colocaríamos en su sitio algo tal que, a ver que con una mano es un poco complicado así, colocaríamos el funky switch que sería empujando un poquito hacia delante a ver que pusimos el sitio, ahí está y simplemente sería de nuevo apretar un poquito el tornillo del funky colocar los cinco tornillos para sujetar la tapa de los botones y listo, habríamos cambiado los botones a nuestro gusto por último, aunque no menos importante tenemos un montón de pegatinas para poner alrededor del volante que nos envía también en la caja Asset Racing y nada, lo dicho por mi parte como no puedo montarlo en el simulador esta es mi review más adelante ya tendremos tiempo de tener una versión disponible para nuestra base STX montarla en el simulador así que nada, espero que os haya gustado este análisis que os haya sacado de dudas y nada, cualquier otra duda o sugerencia que tengáis podéis dejarla en la caja de comentarios y encantado de echaros una mano ¡Adiós!